¡Adiós! 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 El deseo la muerte vive para siempre Vive, el vive, el vive para siempre Que las tinieblas huyan ante ti Avívame y dame fortaleza para seguir Solo en ti yo soy libre Y este mundo venceré Mi Dios no está muerto, el vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Mi Dios no está muerto, el vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Vive, el vive, el vive para siempre Él vive, el vive, desciende hoy Con fuego Dios La creación temblará al oír tu voz Desciende hoy Con fuego Dios La creación temblará al oír tu voz La creación temblará al oír tu voz Mi Dios no está muerto, el vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Mi Dios no está muerto, el vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Mi Dios no está muerto, el vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Él vive, Él vive, Él vive para siempre Él vive, Él vive, Él vive para siempre